¿Pero qué le importa? ¿Vos querés consensuar con un zorro? ¿Vos vas a un consenso con un zorro? ¿Vas a un consenso con un asesino? ¡Ey! ¡Vamos! Con los delincuentes no se negocia. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Digamos, se trata... ¡Ay, no! Hay que consensuar. ¿Cómo le consensuar con un zorro? Con los delincuentes yo no transo. ¿Qué le importa? Es decir, esto es una revolución moral. Argentina se hunde porque destruyó sus valores morales. Eso no es ser antidemocrático. Es tener una conducta moral. Es tener una conducta ética. ¿Qué querés que me convierta en un zorro más para que sea agradable? No. Prefiero ser un desagradable que enoje y que ponga mal a todos los zorros, a todos los delincuentes que están arruinando el país. ¿Desde cuándo? O sea, hay que ser condescendiente con los zorros y con los asesinos.